Música Nada me importa cuando me besas, de todo me olvido Cuando no miro tus lindos ojos, es un martirio Si tu supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tu eres mi tesoro Música Cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tu eres mi tesoro